Hey, ¿qué tal? Soy Johnny, bienvenidos a RLCraft Capítulo 2, y bueno, Capítulo 2 o 3, porque en el capítulo que iba a subir, en el capítulo 2, ay Dios, me da pena decirlo, pero se mal grabó todo, tuve que volver a hacer todo otra vez, de todos modos no hicimos gran cosa, solo hicimos esta cantimplora que tenemos aquí en la mano, es muy fácil de hacer al crafteo, por eso se los pongo, literalmente se hace con 6 de cuero, de esta manera, y bueno, lo otro que hicimos también fue ir allá, que hay una mini dunguion, a ver si la puedo alcanzar a ver desde aquí, creo que no, bueno, por allá hay una mini dunguion, morí como 100 veces, pero lo único bueno de ayer es que hicimos la cantimplora, que ahora podemos beber agua sin que nos dé el bicho, ¿a qué me refiero? que si, venimos aquí, al agua este que está aquí, es agua sucia, y tienes una probabilidad de que al beberla, te dé un parásito, si, bien loco, ¿no? un parásito, entonces, al tener esta cantimplora, podemos tomar agua sin que nos dé el bicho, con esta cosa que tenemos aquí, podemos purificar el agua, podemos purificarla 11 veces, Dios mío, esos pájaros pueden molestar, no hay ningún pájaro, no hay ningún pájaro, eh, y bueno, ahorita voy a agarrar esta comida, esta manzana me la encontré en un cofre en la dunguion, y conseguí esta llave, en esa dunguion, que mal grabé todo, o sea, se mal grabó, fue culpa de esa cosa de grabación, listo, tenemos una katana, bastante buena la katana, en lo que se mal grabó, hicimos una mini dunguion, que ahorita vamos a ir hacia allá, vamos a ir hacia allá, a ver si es más rápido, y vamos, 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 voy a tirar este dunguion, no me sirve para nada, también descubrí que estas cosas, las ninfas son buenas, por ejemplo, miren, aquí me acaba de regenerar toda la vida, muchas gracias, ninfita, jajaja, Dios mío, esos pájaros, porque tengo que buscar cómo quitar el sonido de esos pájaros, porque no hay ningún pájaro, no hay, eso que está ahí, es una ninfa, no es un pájaro, bueno, dejando eso de lado, aquí está la mini dunguion, Dios mío, tengo que estar en el PC, aquí está la mini dunguion, wow, se me atrola la compu, ok, ok, vamos a ir a entrar rapidito, aquí habían como 5.000 zombies, y no pude conseguir todo esto sin morir ni una vez, o sea, morí como 6 veces, incluso perdí la cantimplora, pero la pude recuperar, o sea, lo siento la verdad, pero bueno, tengo esta cosa, que yo creo que es para abrir esto, ojo, ¿qué es esta mamada? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿qué es esto? ¿qué hago? ¿what? pues estoy escuchando del dragón aquí cerquita mío, está quemando todo, voy a poner aquí un muro, para que no nos vea, bueno, esto, no sé cómo se abre la verdad, ¿con R? ¿t? ¿what? ¿con qué? ¿qué ASD? ¿qué pasó? o que no sé qué acaba de pasar, wey, no mames, yo quería abrir este cofre, wey, mira, esto es el dragón, bueno, el resto de hoy lo que quiero hacer es poder conseguir un arco, dios mío, la compu, gg's, oye, lo que quiero conseguir es un arco, para ello necesito experiencia, ya que el arco, para poderlo usar, miren, arco, para poder usarlo necesitamos agilidad 2, para la agilidad 2 tenemos que subirla aquí, nosotros ya la tenemos, incluso la voy a subir a nivel 3, sí, a nivel 3, para que no vaya a ver algo ahí en el ladillo de que no me dejen, tengo 4 flechas, wey, y tengo 6 de hilo, el hilo no lo voy a gastar, porque se puede hacer con esto, que se llama plan stream, que es como, hilo de planta, se puede hacer con esto, miren, se puede hacer, y podemos usarlo, ojo, quiero poder usar la armadura de hierro, pero para ello necesitamos defensa 8, creo, a ver, sí, defensa 8, no tenemos defensa 8, no tenemos nada de eso, así que, nos va a tocar hacerlo a la antigüita, y como es a la antigüita, matando a un chingo de mobs, porque para poder subir de nivel, tienes que matar mobs, conseguir experiencia, y hacer un montón de cosas, también, lo que, lo que me acuerdo que vi, es como hacer un escudo, la verdad, no me acuerdo el cartero, como se puede hacer un escudo, ahí para principiantes, que es como usar, que creo que es de piedra, o de hierro, no me acuerdo, bueno, vamos a ir a esa madre, ¿por qué? porque abajo, de la torre esta, hay unos spawners de zombies y esqueletos, ok, lo único mal va a ser, el dragón ese, wey, que, no quiero que me mate, porque me mata, o sea, me va a matar de un golpe, y mis cosas se pueden quemar, están escuchando las cosas, miren, ahí están, ok, son, son arañas de cueva, maldita sea, me pegó a través de la, de la pared, bueno, bueno, voy a inventar la ninfa, voy a agarrar la mica templora, la comidita esta, he buscado la ninfa, porque, miren, si se pueden dar cuenta abajo, estable mi personaje, que me duele la cabeza, bueno, si se me muere la cabeza, por así decirlo, jajaja, está bien raro, si se me muere la cabeza, o sea, literal, ok, ya la ninfa se fue, si se me muere la cabeza, muero, de una, o sea, insta kit, así que, puta madre, ahora que hago, voy a tomar agua, listo, ojo, wey, me mata a través de la mierda esa, wey, me pega a través de la pared, miren, lo que voy a hacer es, llegar por atrás, de la dungeon, esta dungeon, es bastante buena, por lo que estaba leyendo, en un foro de RLcraft, porque, tiene bastantes cofres, que son buenos, para el inicio, y nosotros, como estamos iniciando, literalmente, no tenemos ni jugado, ni dos horas, era un pavo, no tenemos ni jugado, ni dos horas, donde nos vendría, bastante bien, al fondo, que yo sepa, hay un, rompe, rompete, 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 ok, roto, yo se lo puedo romper, no lo puedo romper, de aquí, me voy a tapar esto, o es que sea de noche, me da a cosir, ok, mientras no me vengan, a pegar estas mamadas, todavía no quería, hacer cuenta de mi existencia, listo, uff, ok, ok, vámonos, 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 vámonos a casa a dormir, ya rompimos eso, ahorita venimos, y agarramos todo, y, también me di cuenta, de que, por ejemplo, abajo, están viendo mi, esa bolita que, se está moviendo, es de que, tengo frío, y cuando tengo frío, miro así, como estoy viendo ahora, que se ve un poco opaco, la verdad es que no es, porque, mi pantalla esté sucia, es porque, el juego, cuando tiene, cuando detecta que tiene frío, está en un bioma de frío, te lo pone, ok, ya nos recuperamos, ok, cuando duermes nos recuperamos, wow, no sabría eso, la verdad, no estaba al tanto, de hecho, no me había fijado, una bruja, una bruja, ok, la se está curando, muerta, perra, pero esta no quedó nada, y en esta mamada, pues, necesitamos, de esos lockpicks, que, no sé cómo lo conseguí, no me acuerdo, creo que maté un zombie, y me lo dio, ok, ponemos aquí, no desaparecieron, no desaparecieron las arañas, ahora puedo dar, muerta, muerta, va a subir, ojo me pegó muerto? wow wow wow, hace mucho daño me rompió el brazo literal y ya no tengo más ya no tengo más ¿qué tengo en mi mochila? tengo una curita bueno esta curita no me la puedo poner porque necesito magia magia ¿cuál es magia? me falta uno de magia creo lo voy a poner en esta mochila cosas no se que sea esto la verdad son cosas de mob voy a... ah no puedo comer voy a tomarme el agua y... voy a agarrar este cofre bien 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 cosas buenas una espada un hacha ojo ok listo estoy escuchando estoy escuchando ¿cómo se llama? zombies voy a romper esto voy a romper esto que me dice que sea quita se ojo yo me voy a poner espada esa madre Ok, parte de experiencia aquí. ¿Muerto? Muerto. Muerte, muerte. Queremos romper los dos. Ok, aquí nunca los voy a romper jamás. ¿Hay dos dragones o uno? No se escucha mucho. Ojo, se sube ahí. No, no. Mal augurio. Voy a subirme uno más. Ok, aquí puedo picarlo. Voy a hacer uno más para allá. Ok, lo picamos, lo picamos, lo picamos, lo picamos. Hay un mini zombie. Qué bueno que te trabajo porque los zombies tienen mucha corrida. Se corren mucho. Ok, carbón, ladrillos, nada bueno. Basura en este cofre. Nos falta que vamos a ir por él. Pim. Pim. Que lo rompemos tranquilamente. Y nos matamos a todos los zombies, maldita sea. Ok, bien. Wow, 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 wow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están llumiendo zombies? Muerte, 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 muerte. Se me va a gastar la... Miren todo eso. No sé qué es eso. Me parece un pene. Jajajaja. Sí, sí, es un esqueleto. Un esqueleto chetado ahí. Ok. Me dio en la cabeza. O sea, si me daba en la cabeza iba a morir, güey. Perra madre loco. Chingado, no. Todos mis puntos de experiencia los hubiese gastado. Soy idiota yo también. Bueno, volvemos a la Dungeon. No sé. Creo que no voy a poder subir rápido. Uy, casi muero hoy. No sé cuánto es. Muerte. Lo bueno de matar esqueletos. Es que nos van a dar las flechas y las podemos usar. Muerto. Ok. Voy a subirme las skills otra vez. Ok. Antes de morir. Skills, ataque. Me puedo subir. No. Magia. Sí, me puedo subir. Ok. Lo voy a dejar así. Puta madre. Ok. La he regado. Uff. Casi quedó. Casi caigo. Casi caigo. Casi caigo. Casi caigo. Dios nos ha abandonado. Casi caigo. 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 No puedo llegar todavía. Ok. Bueno. Voy a quitar este spawn. Y me voy a ir a... A dormir a mi casa. Ok. Lo quitamos. Bien. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Silverbots. Botas de aluminio, no? Ojo. Güey. Qué... Chetados estamos. Bueno. Vámonos. Me voy a tirar al lajo. Ojo, ojo, ojo. Ese. Muchos zombies hay aquí. Vamos. Tengo que dormir. Bien. Ah. Lo único malo, que cuando morí la primera vez, perdí mi comida. Es lo único malo. Voy a tomar tantita agua. Y estamos curados completamente ya. Lo que voy a hacer es craftearme esto. ¿Por qué? Porque para el... Para el final, lo más fácil es matarlo desde lejos. Porque cuando lo matas, se destruye la torre. Ah. Me voy a hacer otra cantina. Ah, no. Mira, aquí tengo la comida. What the fuck? No había visto. What? ¿Y mi cantimplora? Güey, no me jodas que perdí otra vez la cantimplora, güey. La perdí otra vez, ¿verdad? Güey, qué imbécil soy, güey. Qué imbécil soy, güey. No me jodas que perdí la cantimplora otra vez. Ay, dios, 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 dios. Y una vez que ver qué estás haciendo. Ok, vamos a subir la defensa al 8. Listo. Y el ataque al 6. Ok, ya lo tengo en 6. Voy a agarrar las cosas que tengo aquí de hierro en los ojos, güey. Para aguantar un poco más de golpes, güey. Voy a guardar esto porque no sirve. Y pelé la cantimplora otra vez. Otra vez pelé la cantimplora. No, no. ¿Qué es? Silex, aprecio en tu inventario. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esta mamada, güey? Voy a tomar agua. Ok, no me dio el parásito. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? La cantina baja más y es más rápido. Lo único mal hora que tiene es que te quita velocidad. De movimiento. Ok, volvamos, volvamos, volvamos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. La verdad es mariposa. No pasa nada. Güey, miren cómo se desparraman todas las cosas, güey. Creo que perré todo, güey. Ahí está la manzana. No veo nada acá abajo. La mochila, esta mochila no tiene nada. No pasa nada. Bueno, aquí hay algunas cosas. Mis manzanas. Pucha pavo. Guaj. ¿Qué perdí, güey? ¿Qué más perdí está mi pico? Aquí no hay nada. ¿Qué pico? Puto, 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 güey. Ok, no sé dónde está la... La otra mochila. Creo que el techo... Creo que... Creo que sí perdí eso, la verdad. Ya lo perdí, güey. Voy a subir, voy a seguir subiendo. Subir por aquí. Perros. Perros. Perros, perros. Malditos. Tenemos que subir por afuera. No hay de otra. Ok, por aquí. Hay que se pelean entre ellos, no me importa. ¿Se han perdido? Se están pelean entre todos, güey. Qué perro. Los niños me dejan en paz. Los niños me dejan en paz. O sea, sí lo puedo romper de aquí. No lo puedo romper. Pero voy a hacer uno más por allá. No hay de irme más por otro lado. ¡No hay de conexiones! No hay de conexiones aquí. ¡No hay de conexiones! Ok, sigamos para el segundo piso. No puedo pegarme. Ojo. Muerto. No te mueras. No te mueras. Yo no me muero. No te mueras. Pero con esos zombies hablan. Que leto. Mira, si llego de aquí no lo voy a matar nunca. Ojo. Ojo, ¿me había tomado esta manzana? Ah, ya tenía una manzana así tonta. ¿Qué es eso, wey? Ok, me estoy curando según yo. Ahí está el dragón. No. Ay, Dios, wey. Dios, Dios, Dios. Solo quiero chingarme esto, wey. Solo quiero poder destruir esto. Solo quiero poder destruir esto. Mira, un arco. Y flechas. Vamos. Ok, para allá no pueden subir nadie. Ya volví a subir. Todo el dragón. Ojo, tengo muchos niveles. Lo voy a subir en ataque. Y en agilidad. Ojo. ¿Qué pasó, wey? Me voy aquí. Me voy a dormir. Malditos zombies. Malditos zombies. No mames. Estas cosas. Pegan a través de la pared, wey. Ojo, me estoy moviendo de sed. Me estoy moviendo de sed, wey. Ojo. Perra. Uy. Júrate, wey. Ojo. Perra. El body. Esa perra, madre. Que se me mata con un golpe, wey. Estoy todo jodido, wey. Ojo, ojo, wey. What? Sincero, ¿me vas a disparar desde ahí? Maldito. Yo no sé qué se hizo, wey. Voy a ir a tomar agua. Bueno, me voy a morir, wey. Necesito otra catiflora, wey. No, me dio el parasito, wey. Qué verga. Me va a morir el parasito, wey. Ok, antes de que me muere por esto, me voy a subir la... Agilidad. Jejeje. Lo maté. Ah, mira. Me dio... Carne de silix cruda, wey. What the fuck? Mira esta mamada. No me lo voy a poner, wey. No me lo voy a poner, wey. Es que no me morí por el parasito. Ah, mira. Ese es el jefe. Esa cosa que... Que está ahí es el jefe, wey. No es un bloque, es el jefe. Se la puedo dar. Uh, voy un poquito más arriba. Voy un poquito más abajo. Porque voy un poquito más arriba. Ahí está, listo leí. OJO! Oh! What the fuck? What, 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 what? Y bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Nos vemos en el capítulo Número 3 En el capítulo número 3 Ya nos vamos a terminar de limpiar esa torre Vamos a matar a ese estúpido que nos mató ahorita Van a ver, van a ver Van a ver Y bueno, espero que les haya gustado Si es así, deja tu like, comparte con tus amigos Comenta, dile a tu mamá Que la quiero Y nos vemos en la próxima Adiós